Hoy es un día muy importante, Bibi. Sabés bien que esta escuela no es para cualquiera. ¿No te imaginas todo lo que tu padre y yo tuvimos que hacer para que pudieras entrar? Sí, ma. Ya me contaron. Varias veces. No hay caso. Alex es el mejor. Eso quiero yo. ¿No querés jugar con nosotros un rato? Yo quiero jugar al fútbol. Es lo que más quiero. Bibi Naria, tenemos que hablar. No, vos te vas a quedar calladita. No solo no va a volver a salir por mucho tiempo. Hasta que estemos seguros de que mi hija recupere la cordura, vamos a internarla en el instituto. Grabate bien esto, Alex. Bibi nunca va a ser una de ustedes. Lo que de verdad importa ahora es cómo ayudamos a nuestra amiga. ¿Qué ve esto? ¿No es peligroso? Un poco. Pero tengo casco. Necesitamos que estés para ganar. Pero si perdemos, te necesitamos mucho más. Nunca hubiera llegado hasta acá sin ustedes. ¿Venís? Hasta el fin del mundo.